Música Y ya se la vio el mareo. Ahí se vea. Se vea el otro lado. Se vea el mareo. Se vea el mareo. Esta es nueva, ¿no? Venga, venga, que se la vio el mareo ya, ¿eh? Es el aire mío. Es el grabar esto otra vez. Hay que grabar. Tú y dejando las pelotas por ahí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la radio? El radio de Pilato. ¿A ti que no te saca nadie o qué? ¿A ti que no te saca nadie? No te jodes. Ahora es la vocalista. ¿Qué es la vocalista? ¿Qué es la vocalista? Está bajo, maldío. ¡Fuera, güera, güera! ¡Fuera, güera, 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 güera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!